wey que lo que mi gente la para tuya yo yo tv primero que todo quiero dar un saludo a todos los nuevos suscriptores que se están uniendo al movimiento la para tuya y a todas esas personas que le están dando like al vídeo muchas gracias de corazón se le agradece en el vídeo de hoy le vamos a hablar de yailin la más viral y anuel doble a qué lío mi gente yo que creía que anuel lo que está abusando a yailin que es lo que iba era mangar y hacer de todo con ella y después la iba a soltar en banda como él ha hecho con todita qué pasa mi gente hoy nos hemos dado cuenta que la que en verdad verdad estaba usando al otro era yailin yailin estaba usando anuel y lo usó como una media hay que reírse porque el tipo se cree que es un gante que dedique que él es la vaina que tú él tiene todos los cuartos del mundo pero él se cree que porque tiene todos los cuartos del mundo que él puede hacer lo que le da su maldita gana y esto y lo otro bueno una chamaquita una chamaquita de barrio que no tiene cerebro ni nada que lo que vive hablando plebería en sus canciones lo agarró y lo usó como un pendejo no sé si ustedes vieron el vídeo de chivirica yo no me había dado cuenta de eso pero hoy metido en el internet me di cuenta que yailin en el vídeo hay una parte donde ella tiene una cuna y en la cuna en vez de tener un bebé lo que tiene pila de efectivo tiene pila de papeleta de cien de la de eeuu de la verde de los dólares qué quiere decir eso que ella yailin lo que quería era queda embarazada y tener un bebé y al tener el bebé con ese con ese bebé ya le iba a tener todo el dinero que ella necesitara por el resto de su vida aunque sea hasta los 18 hasta que la niña cumpla los 18 años da pena que el tipo se haya dejado usar así porque eso pasa mucho hay mujeres no mi gente no estoy diciendo todas pero hay mujeres como ya yailin que son mujeres de barrio que no no son profesionales ni nada y que usan a los hombres para quedar embarazada para después cobrar el chazo por por el resto de su vida y ya yailin más claro de ahí no se lo pudo dejar saber le puso una cuna llena de dinero como que mira eso es lo que el significado de yo tener tu hija hasta el punto que anuel ahora anda poniendo post que diciéndole juda no estoy seguro si fue a ella o a frabian el y pero por lo que yo veo eso fue para ella le dijo juda que no puede hay uno no puede confiar en nadie y esto y lo otro y está bueno que le pase a nueve porque lo que le hizo a melisa una muchacha que le parió una niña y se hicieron a examen de adn y de todo y comprobaron que era hija de él y él todavía la niega eso es lo peor que uno puede hacer mi gente negar a sus hijos el calma le da durísimo a uno cuando uno hace eso y a anuel le hicieron lo mismo vino yailin y ahora lo tiene jodido por los próximos 18 años lo único que lo puede salvar es que no le vaya ojalá y nunca le pasen a yailin y a su bebé por lo que pase un accidente con esa niña y ya la niña no esté que es muy difícil porque yailin va a cuidar a esa niña con todo porque esa niña es su banco de ese es su puerquito el día como sabe uno tiene un puerquito donde pone el dinero y ese es el puerquito de ella y es que todo el dinero va a entrar por ahí y como digo hay que reírse porque estos tigres se dan que diga que son toda la vaina y mira como lo usan ya anuel como que se le bajó la sangre porque ustedes saben que anuel siempre estaba en instagram y que yo soy la vaina que está poteando carros que bugatti que jipeta blindada que parece coño tanque de guerra y vaina y en los últimos días anuel está calladito no dice nada díganme ustedes mi gente que ustedes piensan de eso a ustedes les ha pasado eso que una mujer lo ha usado así como digo no con tanto dinero porque sabemos que la mayoría de nosotros no tenemos dinero así pero al nivel de ustedes ustedes nunca han tenido una mujer que lo ha usado por su dinero hay que admitir que ya el niño una sucia de barrio pero diablo se ganó el premio de la mujer más inteligente del mundo peace la para tuya jojo tv